Hola, esto acaba de suceder, mucha atención, hace unas horas. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Televisa se viste de negro. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Javier Juan formaba parte de los grandes actores mexicanos de la historia, y este lunes 11 de octubre por medio de un comunicado se informó de la partida del actor de 81 años. En la publicación se informó que el actor mexicano partió a causa de un suceso al corazón al miocardio a las 14.30 horas, situación que comenzó a generar reacciones entre el mundo de la televisión, cine y teatro. Una de las primeras cuentas en redes sociales que se hizo presente para despedir a Juan fue Teatro Ciudad de México, quienes se unen a la pérdida de la familia y amigos, al igual que reconocieron el legado que dejó Javier en sus 60 años de trayectoria en distintos medios de comunicación. Nos unimos a la pena que embarga a familiares, amigos, compañeros y comunidad artística, por el sensible adiós del actor y guionista mexicano Javier Juan Jaimes, 1940 a 2021. Con más de 60 años de trayectoria, forjó una carrera en teatro, radio, cine y televisión. Ed, dice el mensaje de Teatro Ciudad de México. Javier inició su carrera en el mundo del espectáculo con tan solo 17 años al formar parte del elenco de la telenovela Angustia del pasado. Después de este momento Juan no dejaría de formar parte de la televisión mexicana, ya que realizó cerca de 40 telenovelas y 20 películas, además de participar en cuatro series de TV. Fuera de las cámaras y los medios de comunicación, Juan tuvo una pequeña participación en la literatura al escribir su autobiografía titulada De hijo pródigo a hijo predilecto, misma con la que celebró sus 78 años. Descanse en paz una de las grandes leyendas de la televisión mexicana. Javier Juan Jaimes, Navuatzen, Michoacán, 10 de enero de 1940, Ciudad de México, 11 de octubre de 2021, fue un actor y guionista mexicano. Realizó su debut en 1967 en la telenovela Angustia del pasado. También actuó al lado de María Elena Marqués, Armando Calvo y Bárbara Gil, entre otros. Durante la década de 1950, emigró a la Ciudad de México, donde empezó su carrera con la telenovela Angustia del pasado en 1967. Participó en las películas Pedro Páramo, Rackenball contra la secta del escorpión, Corona de lágrimas, Viva Zapata. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula. ¡Suscríbete al canal!